Ya se alista la Iglesia Católica para recibir este jueves a los transportistas de Aguascalientes en su tradicional peregrinación en honor a la Virgen de la Asunción, misma que aunque causa polémica, no podrá dejar de existir. José Guadalupe González, coordinador general de la romería, destacó que sin embargo sí se puede controlar, por lo que este año serán un poco más de mil vehículos, traerán tarjetón y sólo podrán dar una vuelta. Ya se está organizando y cada vez se está ordenando más. Ya tuvimos algunas reuniones con las autoridades que nos ayudarán. Se espera la participación de mil vehículos, dígase así como privados, o de taxis, o de tractores, o de público. No, se ha asignado tantos aquí, tantos acá, para que sea como de todo. Esto dan mil, mil, mil tarjetones, se les ha entregado una imagen de la Virgen, con un tarjetón, mismo que se va a recoger, para que hagan sólo una vuelta. Al ir pasando en algún punto, se les recoge la tarjeta y ya no pueden pasar, porque sólo que tiene tarjetón, su carro bien arregladito, podría pasar. La innovación de este 2024, precisó, es que en esta peregrinación será incorporada la Virgen Dormida, quien circulará en un vehículo especial junto con todos los traileros, además de que los participantes traerán la imagen de la Asunción. Va a venir la Virgen en peregrinación también con los transportistas, pero es la Virgen Dormida. Ese día 14 se vela a la Virgen, la Asunción es el 15, la Virgen termina su curso en la tierra el 14, y entonces la vamos a llevar en un carro alegórico, único, con muchas flores, luces, y ahí está preparando. Se estima que la peregrinación de los camioneros comience alrededor de las 3 de la tarde y concluye a más tardar a medianoche. Anabel Cordero, VaMás Noticias.